Yo diría que la principal razón por la que hay turbulencia es, llevamos un año con Estados Unidos y China enfrentándose, ha habido varias rondas de negociación que no han llegado a ningún lugar y esta semana tenemos un escalamiento del conflicto. Literalmente Trump decidió tirar la última cubeta que le quedaba, son aranceles, a productos como teléfonos, computadoras y textiles y China contesta con un arma que hasta ahora no había usado, cuando menos no recientemente, que es la devaluación del yuan. ¿Por qué preocupan los mercados o por qué preocupó más a los mercados que de costumbre? Lo primero es el mensaje de Trump a sus agricultores, donde hace ver que está preparado para que el conflicto dure hasta el 2020 y se convierta parte de la campaña presidencial. Y por otra parte, el endurecimiento de la retórica china. ¿Hay riesgo de una guerra de divisas derivada justamente de este conflicto que, bien señalas, podría escalar a otros niveles mucho más peligrosos incluso para México? Sí, el problema para México, de alguna manera hay que decir, mientras el conflicto estaba dentro de cierto marco, México salió ganando. Si revisamos el comercio México-Estados Unidos, es México uno de los grandes ganadores del enfriamiento de la relación Estados Unidos-China. Pero si sube de tono, para México le pega por una razón. México es una economía muy abierta que depende mucho de sus ventas al exterior. Si vemos lo que pasó con el PIB en el primer semestre del 2019, es claro que la parte más sana, la parte que mejores resultados de la economía mexicana está dando el comercio exterior. Cualquier cosa que aferte al comercio exterior, en este momento tendría un efecto más que proporcional para México. En este momento pues estamos mirando el presente como un resurgimiento del mundo bipolar, ahora ya no entre Estados Unidos y Rusia con tanto énfasis como el que se puede generar a partir del conflicto comercial financiero entre Estados Unidos y China. Las dos superpotencias hoy por hoy. Sí, y el adjetivo bipolar aplica en los dos sentidos de la palabra. Dos grandes potencias y también dos potencias que en algún sentido están actuando irracionalmente. A ninguno de los dos les conviene que la guerra comercial escale, pero parecería que no pueden evitar mantener esta una especie de atracción fatal por la guerra comercial. La Unión de Bancos Suizos lanza un pronóstico que dice una guerra comercial intensa significaría para Estados Unidos caer en recesión y para China bajar probablemente el 5 por ciento de crecimiento, que sería su menor tasa en los últimos 30 años. La Unión de Bancos Suizos lanza un pronóstico que se puede generar a la guerra comercial en el